En el café que está cerca de la escuela, rincón de los estudiantes Antes y después de clases, ahí siempre voy a recordar Escuchaba en la abierta rocola, esa canción que más te gusta Entraste con tus libros bajo el brazo, con otras compañeras del salón Te vi parecerte un tonto, por la forma en que te miraba Hace tanto tiempo que te amaba, y pensaba declararme hoy A todos mis amigos presumí, que tú mi novia serías Cuando me acerqué, para decírtelo, un joven llegó y te besó Comprendí, para siempre te perdía, y todos me vieron llorar Las lágrimas mojaron mis cuadernos, muy triste me empecé a alejar Adiós primer amor, siempre te llevo aquí Adiós primer dolor, recuerdo estudiantil Adiós primer dolor, recuerdo estudiantil Adiós primer amor 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 Adiós primer amor